El Congreso de Quintana Roo ha instituido la medalla al mérito cultural y artístico Elio Carmichel para reconocer a las personas físicas o morales que se distingan por sus acciones en el ámbito de la cultura y las artes. Los diputados de la decimocuarta legislatura aprobaron por unanimidad el decreto que oficializa la creación de esta precia que llevará el nombre del artista plástico chetumaleño, autor de los murales del Congreso. Elio Carmichel estuvo presente en la sesión ordinaria para atestiguar la aprobación de la medalla que reconocerá el trabajo de mujeres, hombres y organizaciones en pro de la cultura y las artes. Los legisladores aprobaron que en este 2014 la medalla se entregue al maestro Elio Carmichel por la prominente labor cultural y artística que se ha realizado en el Estado y en el país. Elio Carmichel